En la ceremonia del té encontramos manifestaciones del wabi-sabi, donde se combinan conocimientos de jardinería y arquitectura, arreglo floral, pintura, la preparación de los alimentos y la interpretación, la forma de servir el té, los invitados. Asimismo, el ejercicio de la meditación, la repetición sin pensar de formas mecánicas, concentrándose únicamente en ser, en el presente, sin la distracción de tener que tomar alguna decisión. La grandeza está en los detalles desconocidos y desapercibidos. Las cosas evolucionan hacia o desde la nada. Desprenderse de todo lo innecesario. Aceptar lo inevitable. El universo, mientras destruye, también construye. Cuando el anochecer se acerca a los valles, quien viaja se pregunta dónde buscar cobijo para pasar la noche. Ve altos juncos creciendo por todos lados. Los junta en una brazada, erguidos tal y como se mantienen en el campo, y los ata por arriba. Presto, una choza de hierba viva. A la mañana siguiente, antes de embarcarse en una nueva jornada de viaje, desata los juncos y, presto, la choza se desconstruye, desaparece y vuelve a convertirse en una parte prácticamente indiferenciable del amplio campo de juncos. El paisaje original parece restaurarse de nuevo, pero quedan trazas minúsculas del refugio. Queda también la memoria de la choza en la mente de quien viaja. La tendencia hacia la nada es implacable y universal. Todo se gasta. Los planetas, las estrellas e incluso las cosas intangibles como una reputación, la herencia familiar, una memoria histórica, los teoremas científicos, las pruebas matemáticas. Todas las cosas son imperfectas. Nada de lo que existe está libre de imperfecciones. Cada artesano o cada artesana conoce los límites de la perfección. Todas las cosas son incompletas. Todas las cosas, incluso el universo mismo están en un estado constante de transformación o de disolución. ¿Cuándo llega finalmente a completarse el destino de algo? ¿Está la planta completa cuando florece? ¿Cuándo se convierte en semilla? ¿Cuándo la semilla germina? El guabi-sabi sugiere que la belleza es un acontecimiento dinámico que se produce entre uno mismo y algo más. La belleza puede aparecer espontáneamente en cualquier momento en que se den las circunstancias. La belleza es pues un estado de alteración de la conciencia, un momento extraordinario entre la poesía y la gracia. Alrededor ninguna planta en flor, ningún destello de las hojas de arce, únicamente una solitaria choza de pescador en la orilla a media luz de este principio de otoño. El guabi-sabi versa precisamente sobre el delicado equilibrio entre el placer que nos proporcionan las cosas y el placer que conseguimos al liberarnos de ellas. El guabi-sabi Gracias por ver el video.